¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la barra de La Piojera Solamente sale 2.500 pesos el terremoto Con Canelo nos vamos a arriesgar Vamos a comprar este rico brebajo Hemos llegado a La Piojera y nos hemos comprado los terremotos Misión cumplida Salud ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video